Que se piensa que tiene un matiz para ayudar a que Cuba se abra, no solo a nivel económico, sino también a nivel político. Estos acuerdos realmente tienen un fin comercial. Es decir, España es uno de los socios más importantes que tiene Cuba y por eso estas visitas, por eso estos tratos preferenciales con el gobierno cubano. Y eso lo estamos denunciando porque es una hipocresía. También queríamos decir que el acoso a José Daniel Ferreni, que va más de un mes detenido, el acoso a los opositores se extiende no solo a estos grupos ilegales en Cuba porque dentro de la constitución no tienen ningún basamento legal para hacerse legítimos. Este acoso no solo es a los opositores, sino también a los artistas independientes. Aquí hay una representación, Leonardo Perea y Anelis Núñez. Somos parte de la comunidad de cristas independientes que formamos parte de la campaña en contra del decreto 349 y que ahora mismo está en vigor. Ahora mismo hay un artista, Luis Manuel Lótero Alcántara, que está esperando ser sancionado por la violación de los símbolos patrios. Entonces el acoso es masivo a toda la sociedad cubana, no es solo a los opositores, todas las personas que quieran expresarse libremente. Y para mí es una gran hipocresía que Europa, que se dice ser el dueño de los derechos humanos o el que defiende con mayor fuerza este tema, vaya y negocie con Cuba sin reunirse siquiera con la oposición. En Cuba hay una oposición, en Cuba hay una disidencia, que todo el mundo la conoce. Entonces es una falta de respeto. Para mí que vayan los reyes o vaya un presidente de algún país y se reúna solo con el gobierno y no con la oposición. Eso no es diálogo, eso no es negociación.